Luego de configurar correctamente la entrada de sonido, procedemos a nuestra primera grabación. Para lo cual, guiamos el puntero hacia el botón rojo REC y presionamos. Nos va a salir una ventana cuya configuración la vamos a dejar como está. Una vez que presionemos, comenzamos a grabar. Bienvenidos, Colegio Divino Corazón de Jesús les da la bienvenida. Presionamos Stop o la barra espaciadora para finalizar nuestra grabación. Luego procedemos a escucharlas presionando la barra espaciadora o Play. Bienvenidos, Colegio Divino Corazón de Jesús les da la bienvenida.